Dice que la mentira, el robo y las cosas sucias siempre van a juntar. Siempre van a juntar. Por eso mi papá le reventaba la mentira. No mienta. Decir lo que es. Porque de todas las mentiras va el robo. Y de todas las cosas se puede. No se puede. Si alguno de ustedes lo han experimentado, es así. Lo observamos como pensé. Lo observa. ¿Dónde está? Vamos a matar a una persona que miente y guarda. Abri el ojo porque está unido al robo y en unido al robo. Entonces el gurí que miente, el tipo no te va a judear. Por ejemplo, se está robando. Esta es la base para una libertad, digamos, sexual, de tal manera que se comete a libertinaje. Entonces, un orden en las cosas de la vida no tiene que ser como tomado que la iglesia es la única voz. Es decir, todos los hombres de buena voluntad tendrían que oponerse en este tema. No es que está bien. De veces es que se robó. Tiene que ser un derecho humano. Pero es por un derecho humano. Mira, hay una cabla de discusiones, peleas, de noche, droga, venta, endeudas, endolgamiento, amenazas, muerte.